Bueno familia, y esto sí, no sólo porque lo haya dicho este señor que lo dijo Guaidocito realmente hace tiempo que no es santo en nuestra devoción, pero es real y hay que sumarle esto porque cuando no hay democracia en un país como en el nuestro, se escuchan a todas las partes y es por eso que hoy les traigo que el señor Petrovsky de presidente pasó a embajador, a canciller pero no de Colombia, sino de Venezuela, ese es el nuevo cargo que le dio el que se sienta en Miraflores porque es que de eso está trabajando, de eso está funcionando él, por eso hay que tener en cuenta que hay que escuchar las dos partes y hay que reconocer las dos partes porque en Venezuela no hay democracia y existe una dicta dirigida por el régimen de Nico, de Nicolás, su grupo Petrovsky no reconoce eso, por eso es que Guaidocito dice que hay que escuchar las dos partes en esta cumbre convocada por la administración de Bogotá, por la administración del Petrovsky pero Petrovsky está trabajando con un bigote, sí, con un bigote buscando resolverle los problemas o los detalles al dicta de Miraflores pero explícame tú ahí, sí, usted opine mientras estos señores como yo decía en mi video anterior están siendo controlados en este juego para hacer ver bien al dicta de Miraflores porque es que estos señores no reconocen que en Venezuela hay una dicta y que durante tantos años no ha existido democracia y él es libre si por eso, si el gran país y los restos del país reconocen que no existe entonces, ¿cómo hacemos? más democracia, cero sancio es el objetivo de la conferencia en Bogotá pero no existe la democracia en nuestro país y si no existe en la sancio ¿cómo se le sigue llamando la atención a este señor que le encanta pasarse por donde ustedes saben a los demás? y es que como dijo el ex embajador colombiano sí, esto lo dijo un ex embajador y ex vicepresidente colombiano Francisco Pacheco Santos aseguró el 17 de abril que la cumbre convocada por Petrosky para abordar la temática será a favor del régimen del dicta ¿y ustedes qué? no nos habíamos dado cuenta por supuesto que es a favor del régimen del dicta no es al favor ni de los venezolanos ni de la democracia venezolana Petrosky dice la verdad cuando aseguró que en la cumbre en Bogotá sobre Venezuela no vendrá el dicta claro no le hará falta venir Petro estará allí como canciller de la dicta de Venezuela está recibiendo un sueldo aparte me imagino, ¿no? porque si va a hacer este trabajo recibe un sueldo aparte manifestó Santos a través de su cuenta de red social es importante recordar que Petrosky aseguró que dialogará esta semana con el homólogo del gran país la administración actual de Joe sobre un posible levantamiento de sancio a Venezuela pero ya ellos dejaron reflejado y claro que no existirá hasta que no haya elegibles y democracia en Venezuela por eso es que tanto la plataforma unitaria que yo la sigo viendo como una roja clarita no roja rojita van a reunirse para seguir aclarando esto Guaidó dice que cuando no hay democracia como en Venezuela se escuchan a todas las partes sea vocero de los derechos no de quienes los persiguen a ellos sino de que los que persiguen las libertades de los que persiguen el buscar la solución y esto es lo que está haciendo Petrosky es el nuevo embajador del dicta de Miraflores por eso el título el nuevo embajador canciller de la dicta de Miraflores nada menos ni nada más que Petrosky que va a dejar su cargo como presidente porque deben estarle pagando más yo no creo que esto lo esté haciendo de gratis y ustedes saben que no está haciendo de gratis esto va con los fines que él quiere que obviamente el régimen necesita para que se muevan todos y ustedes saben que Monomeros terminará en manos de Petrosky no de su administración y no de Colombia de Petrosky pero como les digo usted opine que cree como creen que esto se vaya organizando esto es lo que les tenía que traer a estas horas porque cambió de presidente a asesor especial del dicta de Miraflores le falta es que se deje el bigote para parecerse más a su a su amigo y es por eso que esto es información esto te lo quería traer a estas horas del día gracias por compartir por multiplicar por extender por llegar a este punto ser parte de esta hermosa familia y ahora la frase del momento la frase del día es la siguiente cuando te sientas cansada o cansado es el mejor momento para empezar a decir fuerte soy mira que bonito es tengo las energías necesarias para hacerlo hoy nada me detendrá puede existir el cansancio y puede existir un momento para descansar pero no un momento para desistir no un momento para determinar que ya no más es el mejor momento y escúchame bien para entender que vamos para adelante de que si hay cansancio puede haber sueño pueden haber más cosas pero nada me detendrá hasta que llegue a la meta como decía hace unos días camino camino se hace al andar camino se hace y hay que hacer y todo comienza dando el primer paso si tú das el primer paso el camino se va haciendo y eso es lo que debemos entender a estas horas del día tu camino no está formado tienes que formarlo para llegar a donde deseas y anhelas llegar gracias por compartir gracias por multiplicar gracias por extender por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une se llama libertad si no te has suscrito suscríbete activa la campanita y como siempre te digo usted opine un abrazo y hasta una próxima bueno